AXEL 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 Tanto creando tabletas como utilizándolas en los skills. Por eso les recomiendo que las guarden porque después las podemos utilizar en algo que se llaman sinergias. Me voy a equipar estas tabletas que generé. Nos vamos al skill donde se consiguieron que es ataque, fuerza o defensa. Y si las tenemos equipadas mientras estamos activos en alguno de estos skills. Pues también nos va a dar experiencia de invocación. Si ahí arriba pueden ver que ya está aumentando más. Aunque no estamos trabajando directamente en el skill. Los puntos de control de invocación. Como siempre experiencia de maestría, reducción de coste, conservación de recursos. Y más base de cantidad. O sea, podemos estar generando más tabletas. Estos son todas las tabletas que podemos desbloquear. Cada 10 niveles de maestría nos reducen el coste. Excepto por las skills, se llaman. Y al final nos da más base o una cantidad base más elevada para la creación. Les digo, pues estoy utilizando estos ítems. Para obtener la mayor cantidad de habilidad o de experiencia de la habilidad. Aquí tenemos las pociones de nigromante. Pero sirven para crear más tabletas. Y a mí ahorita lo que me interesa es generar más experiencia. Aparte de que me pide recursos que son de combate. Y ahorita pues no queremos pelear lo menos posible. También en agilidad hay obstáculos que nos aumentan. O por ejemplo, nos reducen el intervalo. Nos aumentan la conservación. Y en las constelaciones, la que nos ayuda es Quimican. Lo de siempre, más habilidad. Más maestría. Duplicar objetos. Reducir el intervalo. Conservar cargas. Entonces, si lo están haciendo en este orden. Este va a ser un poquito más rápido de terminar. Vamos a empezar a crear. Y volvemos. Ya fabricamos unas cuantas tabletas. Estamos en el nivel 26. Se me acabaron las dagas que había creado. Así que... Pues... Pudimos haber llegado más lejos. Todavía no desbloqueamos ninguna maestría. Entonces, estas tabletas, me las voy a equipar. Ah, se me olvidó reclamar ahí una ficha. Estos huesos de cuando estuve consiguiendo ahí. Materiales. Ahora sí. Nos equipamos con las que ya habíamos creado antes. Y empezamos a practicar ya sea el ataque, la defensa o la fuerza. Siempre váyanse con la planta. Si en realidad no importa con quien lo practiquen. Mientras estén gastando sus tabletas. Tal vez intentar hacerlo con alguien que no maten de un golpe. Para que se alcance a activar la tableta. Pero de ahí en más. Se la pueden llevar así. De todos modos se van a seguir gastando. Vamos a estar un ratito ahí combatiendo. Y volvemos. Y listo. Ya estamos en el nivel 32 de invocación. Y encontramos 60 marcas de Golbin. Además de una marca de Lobo. O sea, descubrimos una marca nueva. Porque subimos de nivel en invocación. Y hay más marcas por desbloquear. Haciendo ataque o defensa. O subiendo el HP. Utilizando plegaria. Y si están haciendo tareas de exterminio. Mientras estás practicando alguno de los otros skills. Pues te pueden empezar a aparecer otras marcas. Como les digo, estamos en nivel 32. No descubrimos la de magia ni la de minería. Pero ya descubrimos una que es de ataque o de rango. Y como estamos haciendo ataque, pues nos salió. Entonces, vamos a continuar. Aquí sí me voy a ir tableta por tableta. Porque quiero encontrar todas las marcas. Sí, o las que sean posibles. Por ejemplo, la de la Dron Golbin. Ya tengo las 61 marcas. Entonces ya es de nivel 6. Y que esto que quiere decir. Que ya la puedo combinar. Con otras tablas. Para generar sinergias. Ahora vámonos con la marca de Ent. Ya tengo los troncos necesarios. Nada más me voy a cambiar. Me voy a quitar mi equipo de combate. Y voy a estar aquí creando tabletas. Y luego yéndome a Tala. Al skill. Para ver cuántos niveles subimos. Amigos, nivel 37. Este es un poquito más lento. Conseguimos 53 mil tabletas. Entonces, como ya creamos al menos una. Y ya nos podemos ir a Tala. Y empezar. Estoy conservando recursos con la corona de Relics. Pero aún así se me acaban los troncos. Tal vez yo le calculo que para una sesión de 24 horas inactiva. Necesitan un promedio de 400 mil ítems. 300 mil ítems. Vamos a equiparnos. Nuestra tableta. Vámonos a Tala. Y volvemos. 13 niveles más. Como en la Tala. El intervalo es muy pequeño. Pues conseguimos un poquito más de experiencia. También ya desbloqueamos las otras 60 marcas. Son 61 marcas en total. Las que tiene cada una de las tabletas o de los familiares. Ya tenemos desbloqueada la de Lobo. Por haber estado en combate. Pero las dos que siguen no las tenemos desbloqueadas. Vamos a ver cuál marca es. Por ejemplo, esta se consigue en magia. Me voy a ir a magia. Voy a encontrar esa marca. Una vez que la encuentre la voy a crear. Y la voy a creada. Voy a empezar a utilizarla otra vez en magia. Para ganar experiencia tanto en la creación. Como de gastármelas. Después de repetir ese proceso. O de hacer ese proceso que les comenté. Ya estamos en nivel 65 de invocación. También estamos subiendo a lo loco los demás niveles. Ya encontramos nuestra 60 marca del ocultista. Y vámonos. Siempre aprovecho para utilizar. Las otras marcas. Las que había generado antes. Porque estoy buscando hacer sinergias. Aquí están las sinergias. Ahorita nada más tengo. Por ejemplo, esta desbloqueada. Que es con la del Goldbin. Y con la del ocultista. Y me da evasión. Bueno, un 15% de mi porcentaje de evasión común. Un monedas de oro. Entonces. Casi todas las tabletas tienen sinergia. Con las demás tabletas. Ahora voy a hacer lo mismo. Voy a buscar la otra marca. Aquí en minería. Si. Ah, miren. Me salió. Entonces. Ya en lugar de estarla buscando. Voy a empezar a crear. Mis tabletas. Y lo mismo. Voy a crear tabletas. Tal vez una noche. Y cuando termine. Voy a ir a minería. Para descubrir todas las marcas. Y luego ya regreso con ustedes. Bueno amigos. Estuve. Un ratote. Haciendo. Ese mismo proceso. Con todas las tabletas. Nada más que aquí. Hice una pausa. Porque. Llegué al nivel 99. Y. Les quiero mostrar. Pues. Ya el avance. Ya desbloqueamos. Todas estas tabletas. Hasta el nivel 99. La del dragón. Y la del diablo. Aquí en realidad. La que se utiliza mucho. Es la de la sirena. Que probablemente. No tengamos acceso a ella. Ahorita. Ya las maestrías. También. Me las he ido gastando. Casi. Este. Todas llegan al nivel 99. Con unas 12. 13 horas. De estar generando tabletas. El. El estar utilizándolas. En los otros skills. No les genera maestría. Nada más experiencia de habilidad. Así que. La única manera de generar maestría. Es. A través del crear las tabletas. Ya tengo desbloqueados. También. Todos los puntos de control. Ya saben. Más maestría. Conservación de recursos. Hasta el momento. Llevamos 15 marcas desbloqueadas. Y completas hasta el nivel 6. Vamos a empezar con la siguiente. Ahorita. Por lo pronto. Lo que voy a hacer. Es. Gastarme. Mis. Tabletas. De salamandra. Les recomendaría. Que esto lo hicieran. De dos en dos. Si. O sea. Creen de a dos tabletas. Vean. Cuáles pueden usar con sinergia. Y vayan gastando la sinergia. Ya que esto. Por ejemplo. Si utilizan una sola tableta. Les va a generar. Cierta experiencia. Pero si utilizan dos. En sinergia. Va a ser el doble. Y esto es mucho más rápido. Incluso. Que estar creando tabletas. Pero bueno amigos. Vamos a seguir así. Si se fijan. Ya tengo más sinergias. Desbloqueadas. Si. Volvín con ocultista. Ocultista. Ya con bruja. Con centauro. Con minotauro. Cada tableta. Les ayuda en una cosa específica. Igual que las pociones. Igual que astrología. Y ya en combinación. Pues todavía dan otro beneficio. Así que las combinaciones son muchas. Aquí pues ya. Podemos comprar la capa de habilidad de invocación. Esta. Pues nada más son beneficios de conservación. De probabilidad de duplicar objetos. Y de coste. Así que ahorita yo sigo prefiriendo. La de dominio de fuego. Para subir de nivel más rápido. Y siguiendo este proceso. Ya estamos. En el nivel. 118. Aquí pues ya. Pueden ver que. Tengo todas las maestrías completadas. Solo tuve que invertir en aquellas. Que no llegaron al nivel 99. Las del principio cuando. Todavía no medía bien los recursos. Pero ya con esto tenemos. El 100% de la maestría. Creo que este. Fue. De los pocos skills. Creo que nada más fueron dos. Donde completamos primero las maestrías. Que la experiencia. Si se fijan. Ya tengo todas. Las marcas desbloqueadas. Excepción de dos. La de sirena. Y la del espectro. Ay creo que también la de las arañas. Porque me piden ítems. De dunguios. O de zonas. Que todavía ni desbloqueo. Por ejemplo. Esta de. El espectro. Me pide. Ectoplasma. Este ectoplasma. Se consigue. Se consigue aquí en la zona de exterminio. Que se llama. Valle de medianoche. Si. Necesito un nivel muy elevado. De slayer. Todavía no lo puedo conseguir. Así que. Esas tres marcas. La de araña. La de espectro. Y la de. Sirena. Pues las voy a dejar. Para cuando. Ya tenga esos ítems. O acceso a esos ítems. Por lo pronto. Lo que hice fue. Completarle su maestría. Ya estamos en nivel 118. Así que. Ya nada más. Voy a llegar al nivel 120. Voy a seguir haciendo. Estas tabletas de zorro. Que nos sirven. Para este mismo skill de invocación. Estoy utilizando. Las en sinergia. Junto con las tabletas de castor. Esto me ayuda. A reducir. Mi intervalo. Aquí pueden ver. La sinergia activa. Más cantidad base. Perdón. Y un 15% menos. De coste de creación. De objetos. Vamos a seguir con esto. Y volvemos. Cuando estemos. En el nivel 120. Se me olvidó. Darle play. Cuando volví. Y cuando sale la ventanita. De que llegué al nivel 120. Pero. Ya llegué. Como les digo. Aquí están todas las tabletas. Puntos de control. Entonces. Desbloqueado todo. Y ya tenemos. Un 89% de habilidades. Y un 100% ya. En lo que es. La maestría. Todavía andamos bajos. En objetos. En monstruos. En mascotas. Pero. Va a elevarse mucho. Ahora que entremos a combate. Aquí pueden ver ya. Todo completo. Mi progreso. Todas mis tabletas. Con un 99% de maestría. Y ya terminamos. Todos los skills. El de magia alternativa. No lo vamos a hacer. Porque. Pues. Aquí está en combate. El de magia. Y quiero empezar de ceros. Voy a utilizar. Un modificador. Que se llama. La consola. Para quitarme. Todos los niveles de combate. Vamos a empezar. Con nivel 1. En todos. Es. Me voy a dar ese permiso. Pero. Es para perjudicarme. Más que para. Ayudarme. También. Tal vez. Agregué. Un modificador. De. Para que me dé. Señales de combate. Como el HP. De los monstruos. Lo que me pueden hacer. Si están a punto. De matarme. Y todo eso. También voy a deshacerme. De todos mis ítems. De todo mi inventario. Me voy a deshacer. Tal vez. Me quede con algunos. Las capas. Y me voy a quedar. Con las capas. Pero. El anillo de Arfouet. La corona de Relix. Pero bueno amigos. Hasta aquí vamos a dejar este capítulo. Espero que les haya gustado. Y nos veamos en el siguiente. Ya para empezar. Combate. Adiós. Axel.